La palabra del Señor 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 Amén, gracias En los momentos que se me conceden Quiero revelar Algo bien sencillo Un punto bien fundamental y básico Y es que la Biblia revela Desde el comienzo Pluralidad de personas En Dios Y que ese hecho En sí mismo Descarta la doctrina de la unicidad Desde un principio de la palabra de Dios En Génesis capítulo 1 Versos 26 y 27 Todos conocen Quiero que vayan En subir que vayan esos versos Y mientras está leyendo esos versos Hágase esta pregunta Ya que Dios es uno solo Y uno solo fue quien creó al hombre Quienes son los que están participando En este hagamos Quienes son los hacedores del hombre Y si la palabra hacedores Le parece raro Sépa si usted Que en Job capítulo 35 Verso 10 Dice Donde está mi hacedor Pero en el hebreo original Esa palabra está en el plural Dice hacedores Salmo 149 Verso 2 Dice Alegrese Israel Shalom Ubraja Amados amigos y amigas Talmidini y Talmidot De la Torah y de Yeshua Quiero primeramente Agradecer a nuestro ají Kenneth Ramírez De Los Ángeles California En Estados Unidos Por haberme compartido Este video Y haberme pedido El favor de que Interviniera Como judío De nacimiento creyente En Yeshua también Para Sin ánimo De ofender A ninguna de estas personas Que están participando Porque sé que cada una de ellas En su diferente forma Creen en Yeshua el Mesías Alguno De pronto Con una confusión teológica Que espero Que sea de parte De El Todopoderoso Que Esta participación De parte mía Le ayude a aclarar Su teología Mostrar Que El amado El amado Personaje La La El teólogo Que Está en este momento Exponiendo La teología Trinitaria Lastimosamente Lastimosamente No sé Por qué Y vuelvo a decir Mi intención No No es dañar A nadie Porque como creyentes En Yeshua Somos llamados A exhortar El pecado Y el error Con verdad Y con misericordia Verdad Tiene que ver Con La Torah Que nos fue Dada Y misericordia Tiene que ver Con saber Que muchos De nosotros Pudimos En algún momento Haber tenido Un velo Lo hablo Hablo como judío Porque todos nosotros Los judíos Tenemos Un velo Hasta cuando El Padre Mismo Por su misericordia Le place Revelarnos Al Mashiach Revelarnos Quien es Yeshua Lo mismo Sucede Con todas Las doctrinas Que se desprenden De la buena Intención De los hombres De interpretar Textos De la Torah Pero precisamente Aquí Nos enfrentamos A una realidad Que se ve Todos los días Y es La mala Interpretación Y el poder Levantar Textos A través De los cuales Deseamos sustentar Nuestra teología Y nuestras creencias Que son errados Entonces Como Baruch Hashem Como 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 Hispano hablante Que soy Pero a la vez También como Hebreo hablante Que soy Y conocedor Del idioma Hebreo Ya que Vivo en Israel Y este video Lo estoy haciendo Desde acá Desde Israel Desde la Galilea De la tierra Del Talmud Y También Desde aproximadamente 13 Desde aproximadamente Hace 13 años Que enseño El idioma hebreo Como profesor De hebreo Que soy Y estudioso Profundo De El idioma Hebreo Antiguo De la Torah Ya que Es mi Es mi Rama La exégesis De la Torah Es de mi idioma Del idioma De mi tierra De mi pueblo Israel Corregir Con todo amor Yo anhelo Que de pronto Estos Estos dos Ajim Estos dos hermanos Que se quede Muy buena De muy buena Intención Están Defendiendo Su Su Posición Trinitaria Y también Recordando A todos Aquellos Que el Padre Misericordioso Les ha revelado Que Elohim El creador Del universo Es uno Solamente uno Entender Que nosotros No debemos Atacar Menospreciar Ni discriminar A aquellas personas Que no lo han Entendido todavía Y tomo Palabras de Mashiach De Yeshua De mi señor Donde en el libro De Yohanan Él nos dice Porque A nadie Le he revelado El padre Si no soy yo El que se lo revela Y nadie Me puede Conocer A mí Si no es El padre Él Que le da La revelación De quien soy Parafraseando Entonces Realmente No es De quien Más Entienda No es De quien Más Maneje Teología Como estamos Viendo En este Caso Y mi Más Deseo Es Mostrar Si Con mucho Amor Y sin deseo De destruir O de dañar Porque sé Que la persona Que está exponiendo En este momento Tiene Se nota Que es una persona Estudiosa Una persona Temerosa Tomó una posición Muy difícil De tomar Para alguien Que está defendiendo Su doctrina Y tratar de mantenerse En una posición De calma De tranquilidad De amor Con sus demás Hermanos Pero si En el amor De Yeshua Yo quiero decirte A ti Si este video Te llega Llega a tus manos Un grave Error Idiomático En el cual Se está basando Toda tu teología Y es en el error De entender Ciertas palabras Del hebreo Como plurales Donde para cualquier Persona Con un conocimiento Mínimo De hebreo O no hablemos De conocimiento Mínimo De hebreo Sino para cualquier Judío Que habla Hebreo Puede ser un niño De cinco años Al leer estos textos De los cuales Estás hablando Nunca Nunca Entendería Algo En plural En mi conocimiento Profundo De la estructura Del idioma Como profesor De hebreo Que soy Si entiendo Por qué La persona Que te pasó Esta información O la persona Que está enseñando Eso Es alguien Que está empezando Tal vez A estudiar hebreo O que tiene Un nivel De pronto De lecto Escritura Del idioma Y está Y está Yendo A diccionarios Y de pronto Está conociendo Algo De las formas Conoce algo De las formas Del idioma Hebreo Y por eso Está confundiendo Ciertas Reglas Ciertas reglas Morfológicas Del idioma Pero está tratando De aplicar De una forma Muy incorrecta Una norma Para ciertos Para ciertos Plurales Donde no La puede Ubicar Y por eso Está tratando De entender Algo Que ningún Judío Entendería Como plural Y también Sin 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 deseo De herir O de dañar Se ha levantado Una doctrina En los últimos Tiempos Donde se habla De que Nosotros Como judíos El pueblo Que siempre Ha sido conocido Como el pueblo Del libro Como el pueblo Del único Elohim Verdadero En algún Momento De nuestra historia O bajo Algunos escritos Que han descubierto O algunos Filósofos X, Y, Z Estamos en el tiempo De la apostasía Tenemos que entenderlo Y estamos en el tiempo De los documentales Y de los famosos Escritos Que están apareciendo Que nunca Los sacan Públicamente O los ponen Con bibliografías Verdaderas Donde podamos Ir a datar Que sea algo real Estoy hablando Como judío Que conozco Mi pueblo Conozco Mis textos Conozco Mi idiosincrasia Y me muevo En idiosincrasia Como Como persona Que un día Quise estudiar Para ser rabino Como persona Que pase Por una yeshiva Y que conozco De que les estoy hablando Que vivo en Israel Y que manejo El idioma hebreo Y lo estudio En profundidad Y estudio En profundidad El hebreo De la Torah Lo que es conocido Como hebreo Bíblico En ningún Momento Nosotros Como pueblo Hemos tenido La convicción De un Elohim Tripartito O de un Elohim Que en algún momento Tuviera una esencia Trinitaria Se puede repetir Muchas veces Y lastimosamente Como en algún momento Lo toma Este Este hermano Hoy en día Se está Viviendo eso Di muchas veces Una mentira Y en algún momento Alguien la creerá Como verdad El pueblo de Israel Nunca Ha creído En un Elohim Tripartito Por algo Nos hemos caracterizado Y es Por siempre Habernos aferrado Y aún Haber dado Nuestras vidas Y haber muerto Por decir Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad Pero hoy en día En esto de la internet En esto de los De los Pseudoteólogos En esto de Las personas Que 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 quieren Profundizar Tanto en un Conocimiento Que Precisamente Por no tener Manejo En ciertas áreas Por ejemplo Tratar de hacer Exégesis Por medio De un idioma Que tu no Conoces Que no tienes Conocimiento De lo No tienes Un conocimiento Profundo Es Muy Peligroso Y tenemos Que entender Que está En juego Las Almas De nuestros Amados Ajim De nuestros Amados Hermanos Por eso Antes de hacer Un video Me cuido Mucho Y Invito A estos Teólogos Y a estos Exégetas En amor Fraternal Desde acá De la tierra De la Torah De la tierra De la Biblia De la tierra Del Mesías Que sé Que cada uno En su posición Ama Respeta Venera Y desea Dar a conocer De la mejor Forma Por favor No caigamos En estos Errores Porque el Desconocimiento De el Hebreo Puede ser Tan Tan Fatal Que nos puede Llevar A afectar Las almas A niveles Que ni los Imaginamos Y aprovecho También Para decir Que La vocalización La pronunciación La La catastrófica Pronunciación De las cuatro Letras Sagradas Del nombre De Hashem Del Yod Hei Vat Hei Como muchos Lo dicen Yahweh No existe Por amor Del Eterno Por Rajen Por misericordia Del Eterno No Existe Ni nunca Ha existido En la Torah Ni En el Pueblo De Israel Es una Garrafal Forma De vocalización Surgida Del desconocimiento De las más Mínimas Normas De Fonética Vocalización Y pronunciación Correcto Del Idioma Hibrí Por favor Entiéndanlo Es muy peligroso Lo que están haciendo Yahweh No es No ha sido Ni nunca Será Nuestro Elohim Ni el Elohim De Israel Ni el Padre De Yeshua Y aprovecho Yeshua No Yahoshua Ni Yahshua Porque cuando tú dices Yahshua O Yahshua Estás cayendo En ese mismo error Estás invocando Un Elohim Falso De Israel Que nunca ha sido Nuestro Elohim Yahweh Ni Yahweh Ha sido nuestro Elohim Nunca Ni es una forma Correcta De vocalizar Algo Que está Totalmente Prohibido Vocalizar Esas Cuatro Letras Hebreas Del nombre Santo y Sagrado De Hashem Precisamente Porque no Es la forma Ni la pronunciación Del nombre De Hashem Esas cuatro letras Si tomo la acotación Son un acróstico Como la palabra Amén Así como Amén Si les pregunto Que significa Amén El Melech Neeman Es un acróstico El Melech Neeman Elohim Rey Fiel Asimismo Yod-Hei-Bat-Hei Es un acróstico Yie Hayah Ve-Jode Quien Será Quien Fue Y quien Es Y por eso Es que Por más De que aparece Vocalizado En nuestros Libros de oraciones Nunca Pero nunca Verás A un verdadero Yehudí A un Israelí Con un poco De conocimiento De Torah Pronunciando O Vocalizando En algunas De sus formas Estas Cuatro Letras Que tienen Que entender También Que nuestro Idioma El idioma De la Torah El La Lashonkodesh El Hebreo Nuestras propias Letras Son también Números Y esas cuatro Letras También Representan Un número El 26 Y ese 26 Tiene que ver Con el número De letras Que se dice Ni siquiera Está escrito En la Torah Porque tu no puedes Confirmar esto En la Torah Y si algo No está Confirmado En la Torah Tu no lo puedes Creer O no puedes Hacer doctrina O teología Con eso Ese 26 Se dice Que era el Nombre santo De Akadosh Baruj Hu De nuestro Creador Y si Mashiach Es Mashiach Él debería Haber sido La persona Que nos hubiera Revelado El nombre De nuestro Creador Y ni siquiera Mashiach Nos revela Su nombre Así que queremos Saber aún más Que Yeshua El Mashiach Porque si Él nos enseñó A dirigirnos Al Padre A través de un Nombre Si nos dijo Cuando Como Estalmedín Venimos Y le dijimos Enseñanos A hacer Tefilá Así como Yohanan Enseña Estalmedín Como dijo Él Padre Nuestro Abino Abakadosh Queremos Saber más Que el mismo Mashiach Que el mismo Yeshua Queremos enseñar Cosas que Él nos ha Enseñado Y por favor En internet En Youtube Tú encuentras Muy buenos Cursos de Hebreo Pueden contactarse Con nosotros Estamos desarrollando En este momento Un curso gratuito De Hebreo Por Youtube Curso Hebreo Fácil De Torah High En Israel Gratuito Precisamente Para que no caigan En este Error Garrafal De estar Sustentando Aún tu propia Fe Aún de pronto Has de Shalom El Padre No nos permita La propia salvación De tu alma Y no solamente De tu alma Sino la de Un redil La de una Queilá La de una Congregación Y eso es muy Muy delicado Por estar poniendo Unas bases Totalmente Falsas Y si tú hablas Con cualquier Rabino judío Si tú hablas Con cualquier Israelí Con cualquier Hebreo Parlante Te va a decir Te va a decir Las mismas Cosas Que este Yehudí Que con sus Propios ojos Y para la Gloria Y el Cabot De Hashem Le fue Revelado El Mashiach Porque no Hablan con Un neófito Sino con Alguien que Vio cara A cara El rostro De Yeshua Y por eso Creo en Él Y por eso Hablo de Él Y por eso Hablo de Él Y lo Muestro Y lo Mostraré En mi Pueblo En mi Tierra Y creo Con todo Mi Corazón En Él Como el Mesías Como el Unigénito Pero Entendamos Elohim Es uno El mismo Yeshua Lo dijo Y estos Textos Lastimosamente Y discúlpeme Perdónenme Amados Ajín Amados Hermanos Pero Tengo Que exhortar Con amor Y con Verdad Los Textos Que ustedes Dos Hermosos Preciosos Criaturas De Hashem Hijos De Hashem En En La doctrina Trinitaria Que por el Momento Entienden Y creen Correcta Está Totalmente Inconsistente Está Totalmente Errada Bajo Unos Textos De El Profeta Job De Eclesiastes De De Teilim De Salmos Totalmente Incorrectos Totalmente Mal Traducidos Y Totalmente Mal Entendidos Cada uno De esos textos Lastimosamente Que estás Tocando Los has Aprendido Mal Y no Dicen Nada En plural Quiero que sigamos Viendo Un poco De eso En el nombre De Yeshua Les pido Perdón No No Deseo Dañar A nadie No Deseo Yo Quiero que Entiendan Que mi deseo Es de Respaldar La Torah Y Respaldar Al Santo Bendito Mashiach De Israel Yeshua Nuestro Corban Nuestro Cordero Expiatorio El Unigénito De Hashem Y A Ambos Grupos Aquellos Que se están Esforzando También Aprender Que no Debemos Atacar Ni usar Malas Palabras Contra Aquellos Que así Como nosotros En un momento Teníamos Unas Vendas En este Momento Necesitan Que esas Vendas Les sean Quitadas No por Nosotros Ni por Nuestra Teología Porque Nosotros Podemos Estar En la Teología Correcta Según Nuestro Criterio Pero Podemos Ganar Una Contienda Una Batalla Teológica Pero Perder Dos Preciosas Almas Amor Verdad Y Misericordia Es como Debemos Exhortar Pero También Debemos Ir a Algo Y Es Un Poco De Conocimiento Puede Hacer Grandes Estragos Y Aún Llevarte A la Perdición De Tu Alma Pero Un Profundo Conocimiento Te Lleva A la Verdad Invito A todos Estos Exégetas Teólogos Que están Surgiendo Hoy en Día A que Estudien Hebreo No No Un Idioma Difícil No Es Un Idioma Imposible Tómate El Tiempo De Estudiar Seis Meses Un Año Por Favor Hay lugares Gratuitos Les estoy Ofreciendo Un Lugar Gratuito En Internet En Youtube En Youtube En En Youtube En En Grandísimo Error De Desviar Gente Si Desviarte Tu Mismo Mi Invitación En Amor Es a que Sean Humildes A que Sean Sencillos Y Acepten Esta Exhortación Esta Corrección Están Errados Totalmente En Sus Textos Tienen Cosas Muy Interesantes Y Hay Una Revelación Muy Interesante Que El Padre Da En Esta En Este Debate Tanto De Parte De Los Que Creen En El Como El Uno Solo Como De Lo Que Hay En Génesis En Bereshit Uno Uno El Por Que Aparece Hagamos Tiene Que Ver Con Que Había Un Testigo Entiéndanlo Ese Hagamos Precisamente Es Porque Él Nos Quiere Mostrar Que Había Un Testigo El Que Elohim Es Uno Es Algo Indiscutible Centrémonos En Preguntarnos Quien Era Ese Testigo Que Estaba En Ese Momento Allí Y Entendamos Las Escrituras Porque Así Dijo Yeshua Erráis Porque Desconocéis La Torá Desconocéis Las Escrituras Enamolos Extorto A que Reestructuren Su Teología A que Pidan Escusas A las Personas Y Acepten En el Idioma Hebreo Estos Tres Textos Que Ustedes Han Dado En Ningún Momento Hablan De Plural Voy a Estar Mostrándolos En Hebreo Voy a Estar Leyéndolos En Hebreo Y voy a Estar Traduciéndolos Correctamente Delante Primeramente De mi Creador Sabiendo Que Sería Incapaz De Mentir Delante De Ustedes Con Respecto Al Significado De Estas Palabras Del Idioma De Mi Pueblo Del Idioma De Mi Elohim Y De Mi Idioma Porque Sé Que Me Expondría Al Fuego Eterno Pero Si Con La Responsabilidad De Tener Que Hacerlo Para Que Este Error Sea Corregido Y Lo Hago Con Todo Amor Deseando Que El Eterno Quite El Velo De Cada Uno De Nosotros Porque Cada Uno De Nosotros Aún En Ciertas Áreas Tiene Velos Que Si Somos Humildes Y Nos Humillamos Delante De Nuestro Creador Y Lo Pedimos Por La Preciosa Sangre Expiatoria De Su Unigénito Hijo Nuestro Mesías Yeshúa Él Si Ve Que Lo Hacemos Humillándonos Y En Humildad Y Sencillez De Corazón Nos Va A Quitar Todos Los Velos Que Necesitemos Que Nos Sean Quitados Hago Este Video Pues En El Nombre De Yeshúa El Mesías De Israel Para Que Sea Usado Por El Padre Sola Y Exclusivamente Para Bendición De Cada Uno De Ustedes Y De Cada Persona Que Vea Este Video De Yeshúa Hamashia En En Hebreo Original Hacedores Está En Plural Esa Palabra Eclesiastes 12 1 Acuérdate De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud En El Hebreo Original Creadores No Esos Hebreo 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 Original rabino que sea capaz de decirte que existe algo como eso ni conozco el primer texto real que llegue a hablar de algo así los textos del profeta Job del profeta Job de Coelet de Eclesiastes y de Teilim que tú enseñas y esto de que los antiguos hebreos desde siempre lo conocíamos o que los primeros Talmidim de Yeshua hablaban de esa pluralidad y el nombre que invocas mi amado hermano de Yahweh son incorrectos y son falsos te lo digo con toda la humildad como hebreo parlante que soy, todo lo que dijiste no es verdad, todo lo que dijiste todo lo que dijiste y dice todo lo que dijiste y dice todo lo que dijiste todo lo que dijiste todas estas cosas te acabo de decir en hebreo tengo que hacerlo estás equivocado en esos términos que usas te invito a que conozcas el hebreo a que estudies hebreo y luego de que pases unos años y de pronto vengas vivas en Israel dos tres cuatro años y puedas manejar el hebreo te atrevas a realmente sustentar algo que estás diciendo